Día a luz hace seis meses. ¿Cuánto tiempo debo de esperar para poder hacerme la cirugía de cero? Precisamente seis meses. Después de seis meses de haber dado a luz, ya puede hacerse una cirugía mamaria. Pero si no está amamantando, me imagino. No, exactamente. Lo necesario desde el punto de vista de salud para el niño es que el mínimo es seis meses de amamantar. Ya después de seis meses, doctora, los niños necesitan comida. Ya esa leche materna, desde el punto de vista nutricional, no. Desde el punto de vista del apego, sí, porque el contacto físico de la madre e hijo siempre es importante. Pero desde el punto de vista de lo saludable, tampoco recomendamos que la mujer a los dos meses se haga una cirugía de senos. Claro. Si no, después de seis meses que haya amamantado a su bebé. Hay mujeres que dicen, no, que no la pueda amamantar por el trabajo o no di leche, a los dos meses ya se la quité, ya tengo cuatro meses de haber dado a luz. Pero lo recomendable por los protocolos quirúrgicos de la mama es seis meses.